He encontrado el código definitivo para no ser derrotado jamás. Ahora, ¡soy invencible! ¡Aaaaaaah! Se ha abierto el suelo y me he caído. La unicorna estaba echada en ventilidad. ¡Me he roto el bolsillo! Bueno, otros pantalones después ya vuelvo a la carga. Es hora de un viernes de Super Mario Maker 2. ¿Cuántos bolsillos me he roto ya desde que empezó la serie? Creo que unos cuantos. Tenemos un montón de Notis. Han jugado al Pangazo y a Arcadi y al Pirulo, a Sevilla. Parece que en Japón gustan también mis niveles. Pues nada, vamos a ello. M08 L50 B4G ¡El código Konami! Mete el clásico código de Konami. Tiempo muy apretado. Tienes 10 segundos. Es de Kane y tiene un 7,46% de éxito. Vale. Seguro que los que jugáis clásicos lo sabéis. Si sois más de Fortnite, os digo ya que es el código Konami. Es arriba. Es arriba. Es arriba. Tened en cuenta que las tuberías incorrectas no funcionan. Es lo único. abajo. abajo. Ay, 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 okay Topissa. Lo, 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 lo. Me acabo de equivocar. Vale. izquierda, derecha, A, izquierda, derecha, B, A, no puede ser, el rojo era estar, vale. Tócate las narices, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B de V, A de hormiga, y estar de color rojo. Y se, y se le... Ay, Dios, esto está malo, eh. Arriba, arriba, yo me sé el código. Abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, está... Tal vez no te das cuenta, pero estaba en tiempo, ¿no? A ver, esto es apretado, eh. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda. Derecha, derecha, izquierda, derecha, B, A, estar... Que ese saltito es malo y las treinta vidas son mías. Ahora sí soy invencible, no como antes. Otro pantalón roto, tu bolsillo roto, que no le puedo a estas cosas a veces. La desgracia a veces de hacer viernes Super Mario Maker 2. Tus pantalones están en juego. que se rompe el bolsillo muy fácilmente. Bueno, vámonos con los... Con los niveles de esto. Cuarenta... Tiene pinta de speedrun de cuarenta segundos japonés. Ah, no, esto no tiene cuarenta segundos. Yo sí... Esto... Esto... Madre mía. No da igual. Esto va a ser el... Esto va a ser el... El... El conocido glitch este de... No, esto va a ser el risatrones. Oh, 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 oh. Qué risa. Ay, cómo echo de menos esas cosas del primer... Del... Del primer Mario Maker. Epa. Ya lo dicen. El mejor camino siempre es una línea recta. ¿Sabéis que hace poco hice lo del Iron Bros? Y... Y cometí un... Tremebundo error. Mmm... No habrá que tomar esa tubería... Del mal. Menos mal. Si te hubieras quedado quieto estarías más muerto... Madre mía. ¡Nueve segundos! Esto tiene pinta de salida de desarrollador, pero no si panga, así que no investigo. Te pangazos tendremos luego ganitas. Vamos ahora con el siguiente nivel, que es... ¡Vete! The best best destroyer. Liv, vete. ¡Que me vayan! ¡No! ¡Te vas a ir tú! Tú y tus sueños, Spice. And after all this time... And you'll pack for more... Oh, oh. El problema es que como Bowser te pegue en una sola torta... Te... Te va a dar en la cara. A Bowser... De que hay un potenciador oculto. Bueno... Creo que no había ningún potenciador oculto, así que... Fortuna de que he ganado. Vean... Lo más de efecto lo hemos hecho bien. Así que... Buen nivel. Arriesgado, pero estaba bien. Vamos ya por el 7.483 del ranking. Nivel japonés. Seguimos. Ah... Es el nivel de intro, pero... Le, 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 le... ¡Ay, madre mía! Pues nada. Habrá que hacerlo sin coche. De verdad he metido la gamba. Bueno, me he muerto. 21 segundos es el récord. Todo por poner un muelle duro... En medio. A veces pasan estas cosas... ¡Epa! Ya me adelanto. Bien. Adrien Stiles. Mostrando qué mejor persona que panga desde 2021 en adelante. ¡Eee! Bueno, desde 2022 que empezó la sección de los pangazos. Bueno, viéndolo desde el 2020. Así que... Técnicamente. Pero me empecé a tomar demasiado en su atención. En serio. Lo de los pangazos, entonces. ¡Vale! ¡Qué risa! ¡Qué gracioso! Muy bien. Pasamos a otro. Porque aún nos queda tiempo en el reloj. Esto es una paradoja, pero... Es en lo que es. The Road of Ponsies. De 5-9. ¡Ah! ¡Banzai Bills! ¡Ah! ¡Bills Banzais! Tocando las narices. ¡Tócate las narices! ¡Este salto no ha estado bueno! ¡Venga! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Colimar! ¡En Casmaraton. ¡Teretellense. ¡Tapor! ¡Nepal y Manta. ¡De tejen en de ca... ¡Ah! ¡Viva! ¡Ay, dios mío! ¡Muerto en el final! ¡Ah! ¡Ikia! ¡Ikia! ¡Dios mío! Te voy a reventar No hacían falta ni los Bill Fuera, fuera y fuera Y es que hay un mosquito también El calor ha llegado a Sevilla Y es lo que hay Oh, nuevo récord, gracias Otro para mí Pregunto cuántos tengo guardados Bueno, vámonos ya con los primeros dos niveles de hoy Después tendremos a jugador de la semana Bien Y carga 2, 3, 4, 5, 6 Vale Vamos a empezar con Directive Verse of Madness Viviendo en el universo donde los personajes de Popeye sustituían a Donkey Kong ¿Sabéis que Popeye no pudo ser parte de Donkey Kong porque no recibió los derechos? Esa es la grande realidad Mira, y aquí tenemos a Fishbookings presentando el Nintendo Direct en vez de Yoshia Kiko Izumi Hay un nuevo dueño ¿Qué será ese dueño? ¿Mask? Ah, no, Microsoft New Games Microsoft Ah, sí, con lo de ahora de Activision Blizzard Nuevos juegos Que se anuncian Popeye 3D World Un Popeye para Switch en 3D Sí Pero no tenía nada que ver Kid Kirby 3 Que Kirby nunca se lanzó Pero aquí sí existen 3 Kid Kirby Zelda CD-i 7 Yo siempre he sido más de Hotel Mario y su I have cheap eggs, lotsa, spaghetti Luigi, look It's from Bowser This fall Este otoño Super Smash Bros Mili Pocross 007 No me acuerdo que dice eso Una vez Con mi dedo haciendo de pipa Yipi Tenemos este primero Esto me pareció tan creativo Porque hay que incluirlo Así soy yo Si veo algo que me gusta Hay que incluirlo Sea como sea Seguimos Descargan los niveles Esto no está teniendo sentido Vale, ya Me enfada Vale Vamos ahora con 1-1-1 El nivel japonés Tiene un 6,56% de éxito Vamos a ver si funciona Llega a la meta Sin recibir daño Ah sí Me acuerdo de este Una sola flor que toques O un champi O una nuez O una bellota O lo que sea Y estás jodido No ir rápido Pero tampoco ir lento Ahora corred Esta zona Os disparará Champiñones Esquivad los gorrocóteros Y los champis Juntos Café para dos Ahora podéis hacer Un poquito de queso En este caso Yo hago queso así Y saltar Y una vez llegados aquí Tenéis que cruzar todo esto Si habéis recibido Algún potenciador Os haréis daño La condición no será cumplible Y no podréis cruzar Todo este Paisaje Ya está Ha salido bien Creo yo Buenísimo Antes del jugador de la semana Tenemos otro nivel más Porque esta semana son siete Y tenemos ahora Un nivel musical Así que Vamos a darle a la música No sé de qué va esta vez No me he fijado Pero va a estar bien Vamos a jugar Hello Hello Mmm Perdón Me he distraído Entramos en la tubería Y vamos a por la siguiente A mí me gustaría poder hacer Aunque fuera Un musical Para poner alguna De estas canciones Mmm Estaría guapísimo Poder hacer alguna canción Mmm Bueno Vamos ahora con el jugador De la semana Vamos a las noticias Y vamos a ver Quién se merece Ser jugador de la semana Esta semana Tú has jugado Un montón De mis niveles Cuatro Así que Te Te aseguro Que tú vas a tener Tu sitio No, no, no Que le he dado A los comentarios Y no ha comentado Bueno Vamos a ver Vale Aquí hay un problema No me sale El usuario O al menos El kanji No Tiene cuatro estrellas Tiene cuatro estrellas En el nombre Si las tiene Adelante Y si no Habrá que ver Ahí está Perfecto Ahí lo tenemos Es que me había liado Y Lamentablemente No tiene Ni un nivel subido Así que Tenemos Que buscar Otro Jugador Parece que he visto Uno con el nombre Luigi En japonés Ruichi Vamos Ahí va Lo ha superado Pues sí Depende Vale Tiene Geniales Así que Ha jugado Vamos a ver Que tiene Cuatro Treventa y cuatro Este tiene Un uno Por ciento Veintitantos Diez por ciento Sesenta y tres Un 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 Vamos a jugar Primero A este No Tiene dos minutos Veintiséis No Vamos a superar En primer lugar Este Es una Contrareloj Con un Diecisiete por ciento No quiero Hacer un nivel Enorme Pero también Quiero hacer algo Guapo Llega a la meta Como Mario De Super Mario Por los dos Excelente Mario se queda Atascado Eternus Pero Hace un buen trabajo Y Sé que podría haber hecho algo mejor Pero es que Al fin y al cabo Hay un problema Voy a comprobar una cosa Este nivel no tiene No lo ha superado nadie Pero hasta No, 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 no No, no, y no Vamos a ver ¿Qué me puedes ofrecer a parte? Este tiene un 10.46 Me gusta Intenso Pero no muy largo Ya sabéis que Llega la meta Tras eliminar todos los Goombas Hay 208 Vamos a tener que matar Goombas Epa, epa, epa Ep, 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 ep Bien No, 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 no Cajas Las cajas Las cajas Y Moleto Ay, Dios ¿Qué va a salir de esto? Hay 148 De momento ¿Dónde están el resto? ¿Qué va a salir de esto? Bueno, es oficial Nos quedamos sin tiempo Así que Cambia plan Y Caemos en una caja Que no deberíamos haber caído Bueno Está ahí Estuberías Rojas Son las de los Goombas Más Que mueren primero Espera Han caído todos Que han de caer Puerta No me toquen las narices Espera Que te digo Voy a decir algo Me estás dando asco Matado 129 Un vas La maldición La maldición Malo, malo, malo En la casa No va a terminar de salir Esto no Tienes que matar Todos los Dichos Escumba Habría que intentar Ver qué pasa Si salen todos Saldrán todos Esto tiene 48 de récord Cuestiones Cuestiones Han terminado De salir Todos Bien Vamos a ver No toques las cajas Y corre muerto Estoy muerto Muerto Habla tú Habla tú De problemas De problemas Social Yeah Odio a estos monstruos Los odio a muerte Tengo que esperar A que salgan todos Hay que verlos Todos morir Todos muertos Todos muertos Todos muertos No salen Más No Maldición No El problema Es la caja Si tocamos Bueno Hay una solución Básica Hay que abrir Todas las cajas Ahora mismo Antes de Que proliferen En el ideal Absurdo Así que Abriendo cajas Hasta arriba Así que Vamos allá Abiertas todas las cajas A hora de bailar Ok Vamos a Vamos a ver Que Que no me hinche Las narices Bien Por ahora Muy mal Hoy que vamos a perder ¿No? Pongo así Por cinco Goombas Ok Habla tú De problemazo Con el jugador De la semana Abrimos cajas Para ver Si podemos acabar Con egoístas Joder Estoy Harto Enfadado Hay que Esperar A que todos Mueran Bueno A que todos Caigan Más bien Viste un montón Caer Están cayendo Lento Solo caen Y ya no sale Ni uno Déjame ganar Estos trenes Tienen muy mala pinta Quedaban Quedaban Tú no me quieres Me odias Porque no soy tú Yo te voy a matar Y lo sabes Esto es proliferar Contra un poder Así que Vas a morir Ir Asqueroso Toxicosis Odio a estos monstruos Odio a estos monstruos Están en mi contra Están en Están todos En contra mía Están muertos Por dentro Y por fuera Son una Cagarupia Cagarupia Todavía quedan Deja de caer ya Deja de caer ya Voy a darle un intento más Y si no Pues habrá que hacer De tripas corazón Y saltar afuera de cámara Porque me está tocando Y no se toca al gran Adrián No Jamás Tocas a un poder Ya me tienes indignado Quietitos Entiendo por qué No los entiendo Los monstruos Estos no los entiendo Egoístas Déjeme No piensan en nadie Que no sea ellos No pueden ser humanos No pueden ser Amigos míos Son una Son una enfermedad Doce Dieciocho Veinticuatro Treinta y más Treinta y seis Cuarenta y dos Correcto No sé si tienen que caer más Tenían que caer Seis más La estructura de este nivel Es una basura Y yo no soy muy No soy muy de enfadarme Pero cuando me enfado Ya se puede notar en la cara Tanto gentucismo Social Golpea Más que nunca Estoy enfadado Si hay algo que he odiado en mi vida Es el tocanaricismo Que me toquen las narices A diario Ikea 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 Entra Venga Morid todos Morid Egoístas de M ¿Acaso crees que voy a ¿Acaso crees que voy a aguantarte mucho más? ¿Crees que te voy a perdonar Los insultos que resulta De que me Me jeringues la asistencia social? Esperar a que queden 15 segundos No Aguante un Ahí están Deberían estar Todos Obedece ¡Gano yo! Joder Ya me he puesto malo ¿Qué clase de mundo es este En el que Te molesta ¿Dónde es? Y todo por hacerte jugador de la semana La próxima semana elijo otro Pero todo gracias a la creatividad Ya sea el Nen Arcadi El Pirulo Dawn of the Breakers Una victoria asegurada Cualquiera de estos Te puede hacer jugador de la semana Todos los viernes En viernes De Super Mario Maker 2 Ahora continuamos Con El siguiente nivel de hoy Que es este Back and forth Blues 4 Gringo de hoy 2 con 0 8 Oldies Tranquilo Que no es Oldies Hace poquito un blog Hablando del escándalo Y me quedo mal Os digo la verdad Me arrepiento de haberlo subido ¿Por qué? Porque el escándalo Crece más cada día El escándalo está creciendo Y yo hice Solo la primera capa Del iceberg Me ha dolido Ya estoy hinchado hoy Ya tengo las narices hinchadas Mira tú que bien Y yo mañana tengo otras cosas Que hacer Epa Puertita Dámelo 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 Checkpoint Ay No me das tiempo ni a reaccionar Tú Tú Y tú Un montón A cierta persona que conozco Es tu sismo Me vas a tocar Me vas a tocar Es que estoy ya alterado Y luego haremos un descanso Una vez esté superado el pangazo Una vez activamos El panganator Sucubus Yo pensaba que iba a ir hoy mejor la cosa Siempre ha de haber una horma en el zapato Un ataque Malas dimensiones Bueno Llegamos a la tubería Check Alcanzado Muy rápido caes tú Vamos a jugar Con esto Ok Si digo salto Es salto Y no se hable más Queroso Esto es como uno de esos clips de Knockout City que estoy preparando para el vídeo Un combate al día Hasta el fin Sabéis que ese vídeo Wow Ese vídeo tiene Un exceso de combates Joder Otra vez me has tirado A mí Y ha habido algunos Los que lajas Ha habido laje en el servidor Jugadores que me han tocado las narices con sus lags Bugs Morante Despido Ok Es que de hablarlo ya se me Se me hinchan las venas No Otra vez no Nos queda Uno antes de lanzar el panganator Y luego queda a ver si el panganator no es de esos que hagan talks Dame mi money Bobo Bueno podemos ganar Si Pero podemos hacerlo mejor También Oh oh Me he resbalado Doblegate a mí Ok Flor de fuego Champiñones Y victorias Así es como se ganan Haciendo Que te obedezcan Los niveles Bueno tenemos aún Otro nivel Vamos con el siguiente nivel Que en esta ocasión va a ser Pues se va a llamar ¿Cuál era esta vez? De arena De Kylie Aleph La arena De combate Mmm 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 Comemos la bota grande Es la mejor Porque ahora veréis que Que hay un mummuntantam Ah Ahora que lo veo no habría que matarlo Bueno vamos Y me he caído Así que Vamos a otra vez Tiriti Tiriti Eh Malo No es debido saltar así Otro Muy bajo Hay que entrar en la puerta Me va a tocar Me va a tocar eh No lo harás Te lo juro que no vas a ganarme Y ahora voy a encontrarse con ese estileto Puerta 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 Este si que tenéis Ojo Baja Me he dicho baja Abajo Tu cara Net Ya está Ganamos Y además bato mi propio récord Y ahora si llega el momento por fin De hacer las cosas correctamente Activando ya mismo El queridísimo Pangator Ya no hay ni paciencia Este está superado No Ya está He elegido Número 71 Bien clásico Vamos con Este MCG X2R QJF A ver si existe todavía Livelo Invernale De Kripol 17 Invernale Este puede estar fácil A no ser que tenga El trolero Bueno el problema va a ser Uy me he comido un Goomba en la boca Voy a reactivar los comentarios No vaya a ser Que Don Panga lo haya activado He puesto que haya una salida De desarrollador Como a él le gustan Fitchy Bookings Torbellinos De los que él odia Ah si El típico elige una tubería Vale Pues es esta tubería Espero que las monedas No fueran obligatorias ¿Cuál es tu problema? Monedas obligatorias Oh yeah O sea que están obligándonos a coger Oh oh Chichón No no es tan Invernal Es invernal Pero no es infernal Torbellinito Buena Partiría Lo bum bum Tan tan A la directa Eh Queda una Eh Hay una moneda Que no veo Y me parece Eso ya es tóxico Ahí está Pabajo Cinco monedas Eh No se tira Castigao Bueno Por ahora Difícil No está apareciendo Cogemos Esa moneda Tiramos Esta vez Aquí ¿Habéis visto Esa gran estrategia Con el bum bum Tan tan Las otras tuberías Son incorrectas Y son mortales Y eso ya Motivaba Al señor Panga A decir No me gusta Este nivel Porque no soy bueno Ah Aquí hay un problema Sí Un problema Serio Con Don Panga Vale Uno de los Kupalins Hay Es increíble Que no se muera El Pro Epa No saltes No saltes Y no serás saltado Ajá Te acabas de morir De De esta latita Ajá Chán 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 Y recordad Los domingos En Adrien Seguimos con Pangazo TV Buscando más niveles De nuestro Queridísimo Panga Chán 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 Ya vais a notar Un poquito Del avance Del próximo episodio Vámonos Ya tenemos ahí El siguiente nivel Que es New Blue Blue De señor Mike 17 243 Here we go Este es de esos niveles Que me encantan Difíciles Pero También entretenidos Vamos a ver Si funciona Ups Había que hacerlo En orden 17 Voy a desactivar Los comentarios No vaya a ser Que me meta La torta Bien Tenemos ahí Un check Cogemos esa vida Extra Tomamos esta Tubería Y que empiece La fiesta Sube el veneno Ay Madre mía Yo había pulsado El salto Y el mordiscador No me ha dado nada Uff Uff Vale, el otro día fue de hacerlo bien, hoy estás portándote de pena. Dos veces me has hecho lo mismo, yo digo salto y ya salto. ¿Vale? Puerta, checkpoint. Menos mal que te ponen los indicadores. De giro, au, chichón. Vale, he tenido que hacer salto sin giro. No. No. Necesito. No, 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 no. No. No, 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 no. No. justo antes de que el veneno llegue nada de que huele a canela pero veneno qué es eso ay dios es que me moría si no ya está hemos llegado a la meta pero vamos con el último nivel antes de lanzarnos a por el siguiente paso esto no está siendo justo que vamos a seguir dando problemas que vamos a seguir dando problemas te pasas bien haciendo esto todos los días nada que me va a dar la caña no yo te voy a cambiar la conexión se supone que es la mía esto ya es el colmo con tanto cual look el rodador es de conexión para molestarme la vida porque sólo piensa en sí mismo ya esto ya está tocando el límite sólo porque tú sólo pienses en ti vamos ahora con el último antes de los niveles del modo vamos con este que el challenge nivel japonés voy a listo hola otro serrazo a ver si me ganó el respet esta es una parte que odio también yo le di a saltar y lo sabes has proliferado y 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 Vale, ya está, no voy a matar largo, que ha sido largo el gelpille, y queda ahora lanzarse al último tramo de 5 minutos, si no me he hincha otra vez las narices. Venga, Berlucht de Éboli 2022. Uy, cuánto tuomp, pero la meta estaba ahí, bueno, no me ha ido mal. Uy, no le he dado voto, por el aceleratrix, que siga subiendo el ranking. Nivel japonés, llega a la meta de recoger al menos 456 monedas, 3 vidas. Ah, automatizado, de verles. Voy a ver qué están echando de los Simpsons. Están echando de los 30 minutos sobre Tokio. Imagino que ya está en publicidad ahí, ya estarán cuando han perdido el último dinero, antes de empezar a meto cuchillos, saco tripas. Eso es en Fox España. Bum, bum, tan tropellado. Y ya está. Ha estado muy bien. En modo automático. Vamos a ver cuál es el siguiente. Acon Skies, de Chris. Va de billotas, eh. Bien, billotitas. Tus, 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 tus. Encima era obligatorio mantenerla. Qué horror. Es una humillación. Muerto. Ay, Dios. ¿Y si te dejara claro que te voy a dar un puñetazo? Buenas fotos. Ah, Yoshi. De color rojo. Como decía de ella que en su momento el Yoshi número rojo. Eso tiene pinta de tubería TT. Ah, no. Oh, oh. No pasa nada. No pasa nada. Ya volvieron los Simpsons. Y como tenía yo razón. Oh, my God. No. Un bloque oculto. Un bloquecó. con color en estos cuchillos saco tripa en este cuchillo saco tripa aquí se perdía lo de que no ponen dragon ball no ponen dragon ball yo me acuerdo de los sinsonitos o sea los sinsonitos de japón y se metían con el de digimon con tai muy bien ha salido bien este tramo y esto es todo entretenido si no fuera por tanto bache bueno es hora de ir a por el último nivel de la semana y en esta ocasión tenemos bkk 1r6 vq6 es vkg no 6 be wild bent in the wilderness de casper 5.50 de éxito y ahora me está aportando un caparazón de cupa y ahora me está aportando que no se me confunde y ahora me está aportando un caparazo y ahora me está aportando un caparazo que es muy importante que no se va aportando este tramo y ahora me está aportando un caparazo Vale Me gusta un poquito El rompecabezas No tomes el champiñón Gracias Me acabo de dar Otro chichón Gracias 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 Tenéis que coger este Y acabo de meter un poco La pata No es difícil Si tocas ese champi Estás apañado Es un progresivo Porque es un progresivo Al fin y al cabo Solo No es fácil No es difícil No es difícil Oye Ya No es fácil Ya No es fácil Ya No es fácil Vamos a ver Dime Y Si Oye 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 Universal Acabo de caer en una anécdota El caparazón No, no debéis tomar el champiñón Paso número uno Coges el caparazón Paso número dos Lo pateas dos veces Paso número tres No lo tocas Más de lo debido Paso número cuatro Matas a este ¡Ay! Si pulsé El giro, Dios Uno Uno Que la comba, la comba, la comba Me hace la comba ¿Te das cuenta de que solo piensas en ti mismo? ¿Y que me revientas? Pisotón, pisotón, pisotón Soy pisotón ¡Portado rápido! ¡Oh, oh! ¡Portado rápido! ¡Portado rápido! ¡Portado rápido! La M Por velocímetros Esto no mola Esto no mola, eh Paso a paso Coges este Coges esto Y ahora debería convertirse en una flor de fuego ¡Nobelitos! ¡Nobelitos! Mira si ganáis ¡Ya está! ¡Qué fácil! Bueno, a medias La próxima semana tendremos muchos más niveles Y espero no romperme otro bolsillo Esto ya Ya me está saliendo caro Tarde o temprano voy a tener que hacer un presupuesto solo para bolsillos ¡Chao!